empieza el viaje hacia barcelona ya una hora y pico de cola y estando malos tío ha bajado 10 grados de temperatura y me he puesto mal trabajando que no puede ser ahí vamos todo el mundo saliendo de los estés y aquí ya hemos estado en el pici buenos días ya estamos en calella y seguimos un poquito malos por eso va los tíos un día de la carrera en lo que hay la semana para chuchos y mirar ubicación perfecta temperatura perfecta y la gente como siempre ya ya con las bicis corriendo por el paseo nadando por las boyas allí es toda la expo del ironman y bueno y aquí estamos así que vamos a desayunar que más y luego a la expo que ya estamos el sábado y mañana es el aire y ya tenemos el dorsal y ya hemos visto la expo la verdad es que la mochila esto de que sean las mochilas en cada Ironman iguales en el mismo año es una cagada pero vaya temperatura perfecta así que ya estamos paseando por la expo que es por donde correremos mañana creo que nos trae esto en el Ironman que hicimos en Barcelona el largo hace no sé cuatro o cinco años que consiguimos bajar ahí de las diez horas justas me acuerdo tío dar vueltas por aquí escuchando la meta te motiva pero te desmotiva a la vez y 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 uf como me está costando grabar la verdad que como estoy así como congestionado con poca energía porque también parece no pero tomar antibióticos o bueno de cigrip y todas estas cosas te dejan bastante caos y aunque tomando un café estoy caos pero bueno ya hemos preparado la bolsa verdad que es muy automático simplemente recordar un poquito traerlas las normas porque ya sabéis que en hito en triatlón normal se ponen las pegatinas a la izquierda y por ejemplo se pone en frontal y bueno cambia un poquito las cosas pero bueno voy a enseñar un poquito casco ya con la pegatina frontal lo llevaremos puesto a la bici bolsa de correr roja de correr azul de bici simplemente la de bici llevamos las zapatillas de correr portador sal calcetines que nos pondremos y poco más y la de correr simplemente llevamos gafas gorra por si será calor y dos geles luego lo que es la parte natación llevamos el neopreno la bolsa blanca para llevar un recovery para la meta que se está así que se deja mañana domingo antes de esa de natación vaselina doble gorrito siempre un gelecito antes una parte de cafeína que estamos tomando bici grip y nos está matando y iremos con el tri traje rosa que se nos verá bastante y bueno y la bici que está preparada también hemos puesto aquí cuatro geles porque no sé qué tiempo vamos a hacer no voy a llenar el bidón grande simplemente va a llevar un bidón aquí y recogiendo lo que hay y llevaremos lenticular no tengo tiempo me habrá gustado estar sobre las 4 30 pero no lo sé no sé lo que va a salir porque más o menos hemos hecho así una hora y cuarto y tampoco ha sido números que nos gusten entonces vamos a ir a disfrutar y lo que salga lo voy a dar todo luego ya sabéis que muchas veces estando así medio malo luego al final salen las cosas genial correr yo creo más o menos estoy bien quizás un poquito menos que marbella pero bueno marbella si no hubiera hecho ese calor hemos corrió muy bien a 4 15 4 20 creo la bici hicimos una muy buena bici que si fuera esa bici ahora mismo aquí yo creo que sacaremos 34 de media fácil así que bueno y nadando bueno hemos hecho una travesía y estamos un poquito más lentos pero bueno estamos hablando de minutos entonces al final nada es un poquito más lento lo recuperas en otro lado lo que es increíble ver la gente a tope aún sigue saliendo es que no se aprecia pero sigue saliendo gente del mar nadando tío sólo se ve gente nadando gente en bici y gente corriendo es que la manía que tiene ahora ironman de juntar las dos carreras el 70.3 y el entero no veas a nos han dado otra mochilita guarra de éstas que de toque interesante las asas son negras en vez de grises la única diferencia entre las otras dos ironman y nada tercera ironman y bueno a ir a por la medalla a disfrutar y ya está y a grabar así que el tiempo parece bueno para correr para ponerse malos perfecto pero para correr también así que nada vamos a dejar la bici ahora vamos a ver cómo dejamos la bici como dejamos las bolsas como miramos los puntos de referencia y bueno dos al 3989 así se me queda la copla y nada vamos a dejar bueno ya tenemos las bolsas y todo preparado ya tenemos ahí la bici lo que va a ser difícil es el punto de referencia porque fácil no es así que bueno no hay nada visible por número a ver si nos acordamos ya es hora de relajarse en un rato iremos a cenar y mañana despertador muy temprano bajaremos a desayunar algo bastante cafeína y nada mañana a las ocho y media salida así que dan buen día dan está calor así que disfruta y a ver qué sale que sale así que ahora lo todo